Bueno, hasta el 31 de octubre el gobernador extenderá los beneficios del programa de estímulo al mercado de viviendas. Hasta el momento, más de 10.000 familias se han beneficiado de estos incentivos. El programa de estímulo a la vivienda incluye exenciones en el pago de sellos y comprobantes para quienes adquieran una propiedad nueva y una rebaja del 50% en los sellos para los que compren una unidad residencial o comercial existente. También promueve el mercado de alquiler eximiendo del pago de contribuciones sobre los ingresos de rentas netas durante una década a partir de enero pasado.